Música El miércoles 8 de marzo en diferentes lugares de nuestra universidad se desarrollaron actividades con el objetivo de visibilizar el paro internacional de mujeres. Estas actividades fueron convocadas por el programa de estudios de género, el Instituto de Estudios Iniciales, el Centro de Política y Territorio, los gremios ADEI-UNAJ, ATUNAJ y el Centro de Estudiantes. Lo que estamos haciendo ahora era discutir el protocolo de actuación ante casos de violencia. Es un protocolo institucional que venimos elaborando con el programa de género hace un año y un poco más. Es en realidad la efectivización de la ley 26485, que es la ley de erradicación de la violencia contra las mujeres. Esa ley prevé la existencia de protocolos institucionales en las universidades y otras instituciones públicas. Lo que hicimos ahora fue presentar ese protocolo. Ya hay alrededor de 10 universidades nacionales que tienen el protocolo para atención de casos de violencia aprobado. Así que la nuestra se enmarca en este proceso de sanción de protocolos. Lo que vienen también a resolver y a responder es a cómo abordar situaciones de violencia de género internas. Es decir, situaciones entre docentes, no docentes y estudiantes de la universidad. La muestra se llama Rituales de lo Femenino porque pensábamos que era interesante seguir pensando en esta construcción tanto del universo íntimo y personal femenino como de la esfera social y política. Seguimos pensando siempre y nos montamos arriba de la vieja consigna feminista de que, por supuesto, lo personal es político y siempre es así. Y de esa forma convocamos a las artistas. Que nosotros con Azul Machi estamos trabajando con diferentes sindicatos de la zona en cuestión de género. Y estamos armando cosas que también nosotros queremos incorporar a nuestro sindicato. Bueno, también me parece importante remarcar que si bien todas estas acciones llevan a sensibilizar, a reflexionar y a buscar más participación de las compañeras en la actividad sindical, lo que también buscamos es en hechos concretos que desde el sindicato se apueste a que las listas estén integradas por un 50% femenino y por un 50% masculino. Así que consideramos que nuestro sindicato va de la mano también con este pensamiento y esta postura. Así que apostamos a que en breve lo vamos a conseguir. Bueno, en realidad lo que nosotros planteamos fue hacer toda una jornada que nos permita de alguna manera para reflexionar sobre lo que implica el Día de la Mujer en el contexto del paro y también en el contexto de que es el ingreso universitario. Entonces tratar de reunir esas tres cuestiones en estas actividades desde temprano. Y ahora estamos organizando una serie de talleres sobre violencia de género y estamos también haciendo esta, digamos, puesta con aerosoles de pintar las remeras y de pintar pañuelos también como para poder justamente con eso salir todas juntas a Buenos Aires y participar de la marcha del Día de la Mujer, que bueno, esa es la última actividad que nos congrega también en el marco de esta jornada tan intensa del ingreso. El viernes 24 de febrero, en una de las aulas de la carrera de Ingeniería Electromecánica de nuestra universidad, dos nuevos egresados de dicha carrera presentaron con éxito los informes de sus trabajos de práctica profesional supervisada y compartieron junto a familiares, amigos y compañeros de la carrera este momento trascendente de sus vidas. Hoy se reciben dos alumnos de Electromecánica, de Ingeniería Electromecánica, que han rendido satisfactoriamente lo que constituye la última materia de la carrera. Es una gran satisfacción para nosotros porque una parte de este trabajo lleva la opinión del tutor organizacional, o sea, algún ingeniero de la empresa en la que hicieron la práctica. Esto es una materia para los chicos y hoy están recibidos. Desde hace unos meses ya que se venía sintiendo el momento y sí, es pura alegría y agradecimiento también hacia la familia y hacia mis compañeros de toda la carrera. No fue fácil, la verdad que fue bastante complicado y bueno, hay que perseverar, esa es la clave. Y con mis compañeros, la verdad que siempre fuimos un equipo muy unido. La práctica profesional supervisada la hice en EDESUR, dentro del programa Jóvenes Profesionales, donde trabajo actualmente. Tener la oportunidad de estudiar acá en Varela fue grandioso porque creo que fue lo que me permitió dar eso que me faltaba de tiempo, tiempo de poder combinar los horarios para poder terminar la carrera. Ya hacía 10 años que quería estudiar ingeniería. Tres años estuve en La Plata y bueno, cuando empecé acá pude hacer la carrera de corrido. Y cómo me veo es poniendo en práctica todo lo que aprendí, incluso a medida que iba recorriendo la carrera vi cómo o pude tener la sensación de cómo los conocimientos que iba adquiriendo, cómo iban influyendo en lo que yo hacía. El viernes 10 de marzo en el auditorio de nuestra universidad se dio inicio al ciclo de música en la UNAJ con la presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela. Esta actividad gratuita y abierta a toda la comunidad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Esta orquesta la vine a hacer, el proyecto, y la veo crecer y veo hoy que están con una orquesta completa y tocando una sinfonía de Brahms. La verdad que es fantástico, ¿no? Es fantástico porque es un público nuevo. Yo estoy convencido que el público hay que ir a buscarlo, hay que formarlo. Nadie se va mal de escuchar un concierto, sea una sinfonía de Brahms, de Beethoven, de lo que sea, a la gente le llega y hay que hacer como una docencia mostrando esta música porque no para nada es elitista. Felices de iniciar un nuevo ciclo aquí. Preparamos para hoy un muy lindo programa con algo de música barroca, con el concierto de dos flautas de Vivaldi. Empezando el ciclo de las sinfonías de Brahms, que es un nuevo y gran desafío para la orquesta y para ofrecerle un hermoso repertorio al público. Cerrando un poquito con este danzón de Márquez que le pone un toque de danza al final. Y por supuesto que esto es el inicio de un ciclo en el cual vamos a tener también muy lindas sorpresas o invitados de muy alto nivel, gente como Ángel Frete de la Filarmónica o como José Araujo, solista principal de chelo de la Sinfónica Nacional. También jóvenes solistas de la orquesta, jóvenes y muy jóvenes solistas que están iniciando carreras importantes y que vamos a tenerlos por acá también. Y recorriendo repertorio variado, ¿no? Brahms, un poco de Cher Azade, que es lo que vamos a hacer en el próximo programa, Tchaikovsky, volveremos a transitar Beethoven, que es el ciclo que finalizamos en el curso del año pasado. Así que, bueno, con directores invitados también. Bueno, fue muy emotiva, muy fluctuante, como que la hora era muy tranquila, pero el tercer movimiento era bastante movido y un toque de nervios, como siempre. Pero nada, esta vez los pude controlar mejor y cada vez se va aprendiendo mejor. Aparte, tener al maestro al lado era como muy bueno.